Reginaldo Kikla, buenas tardes. Bueno, pues un cierre de año muy intenso para promociones del pueblo. Platíquenos sobre esa gran pelea de La Kika Chávez y Arely Muziño. Bueno, va a ser una pelea, va a ser una pelea, ¿cómo la puedo describir? De mucha garra, de mucha garra. Pensábamos que íbamos a tener un poco de problema para que las dos aceleraran, pero la gran sorpresa fue que inmediatamente aceptaron. Con el único que batallamos un poquito fue con Nacho Beristáin, pero La Kika se encargó de convencerlo. Las dos se traen ganas, los dos tienen el mismo estilo, va a ser una gran pelea. La metralleta, Muziño contra La Kika, imagínate. Sí, es una gran pelea. Y luego la semifinal, Juan Carlos Salgado contra Miki Román. También explosiva, ¿no? Juan Carlos que viene de estar entrenando en Estados Unidos para recuperar su condición, su forma de campeón. Así es, Miki Román que siempre da muy buenas peleas. Entonces ahí la pasada fue de 50-50. Don Reginaldo, bueno, también por ahí está pendiente lo del veneno rubio. ¿Cómo se va a resolver en la convención del WVC en Tailandia? Bueno, lo de Marco Antonio se va a decidir en Tailandia. Yo pienso que favorablemente para Marco Antonio. Yo creo que el retador oficial para Marco Antonio va a ser el Zurdo Ramírez. Aunque Tap Rank no acepta, ellos han manifestado que todavía no está listo para consultar a Marco Antonio. Pero eso ya es cosa de ellos. Marco Antonio, por orden, por orden inicial, es el encargado, es el retador oficial para que dispute el campeonato mundial en peso medio del Consejo Mundial. En un momento dado el veneno rubio, ¿podría esperar a que el Maravilla Martínez se recupere y pueda volver a pelear para disputar el título absoluto y no el interino? Bueno, iba a ser el interino, porque el Maravilla Martínez no estaba listo, según él. Pero como ya se reportó de que ya está listo y que lo quieren enfrentar a Miguel Cotto, entonces ahí automáticamente no nos interesa ya el interino. Vamos por el campeonato mundial absoluto. Si está listo el Maravilla, va contra el Maravilla. Y nadie puede pelear contra el Maravilla si no es Marco Antonio Rubio. Es una orden. Ahora, si ellos insisten en enfrentar a Marco Antonio, a Maravilla Martínez, contra Miguel Cotto, entonces va a haber mucho dinero de por medio, entonces ok, que gratifiquen a Marco Antonio Rubio con algo de lo que puedan ganar y nos podemos hacer, Marco Antonio se puede hacer hacia un lado, pero que le paguen bien por hacerse a un lado y el ganador que tenga el compromiso de pelear posteriormente contra Marco Antonio. Es una buena solución esa, ¿no? Un buen arreglo para todas las partes. No nos podemos acceder a una gran pelea de Miguel Cotto contra el Maravilla, pero claro, tenemos que ver por los intereses de Marco Antonio y si le pagan, le pagan bien por hacerse a un lado unos tres o cuatro meses, con todo gusto, pero que le paguen bien. Y bueno, don Reginaldo, la revancha entre Johnny González y Abner Mares, ¿ya está para el año que entra Johnny pelear este año o ya no verá acción? Bueno, esa pelea, ellos insistían mucho de que se iba a hacer el 14 de diciembre, Johnny estaba entrenando para el 14 de diciembre, pero después de ese knockout tremendo que le aplicó el Johnny a Mares, se nos hacía muy raro, ¿no?, de que Mares fuera a pelear nuevamente con Johnny en diciembre, entonces ya salió el peine. Mares no quiere nada con Johnny este año. Él dice que mejor hasta el año que entra, que puede ser en febrero o marzo, entonces eso nos agarró desprevenido y yo creo que Johnny también va a descansar, va a descansar o se va a preparar mucho mejor para pelear por Mares en marzo o febrero. Y también, bueno, pues por ahí hay otra pelea pendiente que a las mejores promociones del pueblo podría ser. Mariana, la Barbie Juárez contra Zulina, la Loba Muñoz. Bueno, ¿quién es Zulina Muñoz? Es la campeona, pero no se puede comparar con la Barbie Juárez. La Barbie es la Barbie, aunque no sea la campeona del mundo. Y si Zulina, como lo dice la Barbie, pues quiere seguir peleando contra desconocidas, bueno, pues que siga peleando contra desconocidas. La Barbie quiere a las mejores y Zulina, aunque sea la campeona, no creo que sea la mejor. Entonces, ¿esta pelea estará próxima a llevarse a cabo siempre y cuando Zulina no se eche para atrás? Entonces, ahora en la convención de Tailandia vamos a empujar fuerte para que sea mandatoria la pelea y nos iríamos a una subasta entre Canelo Promotion y del pueblo, promociones del pueblo. Entonces, se podría dar después de una subasta y que la organice quien pague mejor. Don Reginaldo, de la otra campeona mundial que tienen de Irma, la Torbellino García, pelea ahora en Querétaro. Después de esta pelea, ¿hay algunos planes a futuro para ella? También quiere a Zulina y está dispuesta a bajar de peso. Pero pues Zulina lo que quiere es enfrentarse a rivales desconocidas. Estaría difícil, ¿no? Pero vamos a esperar a ver qué pasa con eso. Don Reginaldo, finalmente el cierre de temporada, el cierre de año para promociones del pueblo. ¿Quiénes podrían llegar a esta función? ¿Qué hay en plena? Bueno, estamos hablando de dos funciones en diciembre. En ellas estamos pensando el retiro de Erick Morales. Erick Morales contra el Pistón López. Erick Morales aparentemente ya aceptó al Pistón. Entonces, esa pelea puede ser en diciembre. Otra pelea de diciembre puede ser el confesión de armadas y cuadras en la misma función. Es una cartelera muy atractiva, ¿no? Para el cierre de temporada. Así es, así es. Queremos terminar fuerte y empezar fuerte el próximo año. Don Reginaldo, ¿algo que quiera agregar? Yo creo que este 2013 fue un año mucho, muy intenso, con 40 funciones de box. Por ahí hay un promotor que presume que en los últimos cinco años ha hecho 50 y tantas peleas de campeonato. Bueno, nosotros casi casi decimos este año, decimos 40 y tantas. Y el próximo año esperamos hacer más todavía. Un buen año para promociones del pueblo este. Un buen año para promociones del pueblo, pero más bien un buen año para el boxeo mexicano. Don Reginaldo, ¿qué es muy amable? Muchas gracias por sus palabras para boxeo de nocaut informa. Muchas gracias. Gracias. También.